Sonido Muy enamorada, sí, joven me casi Muy ilusionada, sí, quise yo vivir Todo un fracaso para mí, porque no lo vi Con mucha alegría, sí, quise disfrutar No pensé que fuera así Ese amor se me sirvió La ilusión me engañó Ahora yo pagando estoy Tengo la esperanza al fin de... De poder luchar Pobre yo me siento así Para conquistar Ya no soy la misma No quiero yo gozar Y lo que pasó ayer Poder olvidar Ese amor que te vi El tiempo ya lo hubo Ahora yo soy feliz Ese amor pronto llegó ¡Ese amor que te vi! El tiempo ya lo hubo Ahora yo soy feliz ¡Ese amor pronto llegó! ¡Sonido! ¡Verde! ¡Ve! 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 Muy enamorada así Y joven me casé, muy ilusionada así, quise yo vivir Fue un fracaso para mí, porque no lo vi Con mucha alegría así, quise disfrutar, no pensé fuera así Este amor se distorsió, la ilusión me engañó Ahora yo pagando estoy No pensé fuera así, este amor se distorsió, la ilusión me engañó Ahora yo pagando estoy No pensé fuera así, este amor se distorsió, la ilusión me engañó